y muy buenas a todos aquí nocturno estamos uno nuevo quien prima para el canal y estamos aquí en un juego que tenía ganas de traerlo y la verdad no sé cómo va a salir porque este juego consume lo más grande vale no sé cómo va a tirar de fps no sé si va a petar no sé vamos a intentarlo o realmente no voy a intentar lo voy a intentar que grabar multijugador es lo que yo quiero no sé si todas las semanas un día usarlo para despejarme con call of duty no siempre jugar y vio online sabéis que estoy subiendo la campaña del black ops 1 y la verdad es que me antojado jugar ahora que le estoy pegando un poquito de cañita al multijugador del model warfare al warzone no puedo porque se me peta el juego directamente y esto pues voy a intentarlo vale así que nada voy a pegar un pequeño cortecito y vamos a acabar dentro de la partida vale así que nada ahora nos vemos pues bueno chavales hemos encontrado partida no sé cómo es cursar al juego que os digo la verdad si empiezas a cursar muy fuerte pues iré graduando vale estoy calladito pero porque más que nada aquí tengo que estar pendiente vale que no he visto el t4 ahí tirándolo bueno hay un poquito de manco también también recordad que sigo con la mano vendada tenedmelo en cuenta hemos visto ahí las pizadas porque tengo los de rastreador he visto las pizadas de un enemigo aquí voy a morir si sigo aquí voy a morir todos lo sabemos todo pero vamos ya pero yo por aquí me voy ok está con la hostia que me ha asustado me está con tus muelas que eres mío yo quiero dejarme algo sí no ignorar que no pegué los puñetazos porque es que con la mano no puedo vale tengo que hacer fuerza y no puedo hacer soy así que no lo tengo en cuenta eso tenía ganas de grabar lo que viene hace el multijugador y yo estoy aquí grabando multijugador me ha asustado y todo ok vamos a ir para acá que aquí vamos a pillar bueno no podemos cambiar no te esperaba adelante claro te lo digo que estaban respawneando con nosotros aquí yo hay veces que este juego me sorprende pero bien vale 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 que mal que tío un subfusil desde la distancia donde yo me estaba pegando contra él era morir literalmente porque yo iba con un fusil de asalto que buena esa ah pues coño que ahí se puede subir ahora me interesa pues nada vamos a ver si no morimos porque esto es la zona más buena de todas para morir es que mis compañeros yo no miro mucho mínima para ti no es frustra de vez en cuando no me los espero y dios mía Ok, de momento se mantiene en 50 FPS el juego, eso me gusta mucho, y la verdad no sé si escucha muy harto el juego. Bueno, no es el mismo, pero es otro fuzil, vamos, tres cuartos de lo mismo, para que nos entendamos. Aquí se están tirando lo más grande. Ah, tío, tío, mira que lo sabía. Estaba ahí el idiota tirando las bombas y yo voy y me la trago. Ah, tío, me cago en la hostia. Es que hay veces que la peña apunta muy raro, tío. Ese no, ese no, me la ha pegado bien, ¿no? No, pero el del bazooka, por ejemplo, tío, pega unos disparos tan random que yo a veces digo, es que es imposible que me den. Los estamos machacando. Seguid así. Ok. Tío, no me lo esperaba ahí. Bien, 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 bien. Bien, no vamos nada más. Dentro de lo que cabe, no vamos nada más. Para la mierda mapa este a veces que toca. Me ha dado coraje, me ha dado coraje, tío. No me ha asustado del todo la partida, os digo la verdad. A ver cómo hemos quedado. Tengo curiosidad de... Vamos, yo es que me pido mucho en lo de kill por muerte, vamos. A ver el porcentaje que saco. Mira, uno. Eso, tres bajas, cinco asistencias, pero me han matado siete veces. No está nada mal. Pero bueno, o sea, vale, escuchadme. Voy a pegar aquí otro cortecito y vamos a aparecer en otra partida, ¿vale? Así que nada, ahora nos vemos. Bueno gente, estamos aquí de nuevo. Y este es un mapita que me gusta mucho jugarlo a mí. Sobre todo con el subfusil. Con la MP7, ¿vale? Para ser concreto. Me gusta mucho. Pero vamos, que si en un momento dado veo que me veo muy apurado, pues le cambia en un momento. Pero que me gusta mucho jugarlo con subfusil, vamos. Ok, vamos a ver qué nos depara esta partidita. Por aquí se solen venimos, por aquí arriba. Que ahí podemos ver que ya... Coño, que es amigo. Me cago la hostia, no me disparen, me cago un tumuelo. Que no me lo espero. Por aquí se solen venimos, también verdad. ¡Ah, tío! ¡Ah, qué mal! Que... no me lo esperaba. Si te digo la verdad, no me lo esperaba. Mira que sabía que por ahí me iban a entrar. Pues no me lo esperaba. Vale, por aquí te nos abre. Me hace ilusión, ¿vale? No... no pregunto. Ok. Ah, no se puede subir, qué mal. Está aquí, aquí, aquí. Ok, perfecto. Es que se ve la línea. Enemigo en la tienda de neumáticos. Ok. Ah, tío. No lo tengo que hacer mal. Ok. Enemigo en el almacén. Enemigo cerca. ¡Ah, tío! ¿Pero qué lleva ese? Madre de Dios. Ah, bueno, si lleva... Si lleva eso no es el mal balazo que me ha llevado, pero tío... Me pillo cerdo con aquí el perca, ¿no? Como podéis ver. A mí no me gusta campear, tío. Te digo la verdad. Es que campeas y campeas. Esa es mi verdad. Pero por regla general nunca me vais a ver a mí campeando. Yo voy a sacar. Ya tenga más muertes que... Más veces que me maten a mí. Ahora, ¿qué pasa? Yo siempre voy a sacar por regla general. Me quedas en munición. Que no me gusta campear. Ya puedo tener... Yo matar 5 y que me maten 20 veces, pero yo tengo que ir... Siempre aquí a por la peña. Si no me aburro, tío. Yo no sé cómo la gente de esta puede estar ahí campeando y demás. Vamos, lo había visto. Había visto a tres kilómetros el pavo entrando y todo. Perfecto. Están a medio camino. Joder. Joder, maso, tío. Ah, tío, tío, tío. Un poquito de respeto, por favor. Esto, mira, esto es lo que es el tío. Este tío ahí. Te queda por mí. Mata a mí con honor. No te superes a campear. Este lagazo me ha pegado. Vale. Este vitor... No me dispares. No quiero ningún ataque. Vale. ¡Maldita sea! Pensaba que el de abajo lo tenía controlado. El que iba delante de mí, pero se ve que no. En el patio. Lo que pasó, tío, es que mis compañeros... Te lo juro, hay veces que es que me asustan. O sea, me viene por atrás. Me lo dejo. Ok. Ha visto que, mira, yo voy demasiado a zaco, por eso me matan. Pero, Dillo, me gusta jugar 100. ¿Qué quiere que os diga? Si no puedo hacer, me aburro. Sinceramente. Ah, tío, este es el de antes. Aquí estaba dentro. En cuanto he visto que iba de Ghost, he dicho, este es el pavo que iba... Como... Es que no me acuerdo, tío, como era... La... La categoría de armas esta, tío. Yo sé que las metieron nuevas en este... En este Call of Duty, tío, pero no me acuerdo. Ah, tío, me lo he comido, tío. He caído tal... Tal cual delante, eh. Que no me lo he pensado. Pues, amor, ¿cómo es que vamos 36? Bajar, loco. Pero... Ok, ahí hay unos cuantos, eh. Buah. Eso también. Con el humaco este... Bueno, sí, mira. Te lo... Te lo compro. Porque se veía de dónde venían las balas. Te lo compro. Bueno, esta en cambio no la hemos podido ganar. Pero bueno, a ver cuántos he quedado. Yo creo que he quedado uno de los que hay más altos. Porque... La peña aquí tampoco es que matara mucho, tío. Yo esto... Estaba todo el rato muy bajo, eh. Este subfusil le tengo un asco. Mira, ¿ha visto? De hecho, tengo más bajas que muertes, ¿vale? Pero bueno, que usarme. Hasta aquí el vídeo de hoy. Si os ha gustado, hacedmelo saber. Con un pedazo de like. Y dejádmelo en la caja de comentarios. Si queréis más vídeos de este estilo. Más que nada por cambiar. Por no subir siempre lo mismo. Así que si os gusta, decídmelo. Y yo subo más con mucho gusto. Así que nada, chavales. Si os ha gustado el vídeo, dadle like. Suscribiros para más. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Suscríbete al canal!